La mañana transcurría tranquila en la casa de Hassan Ali cuando Ender y Sahika tuvieron la oportunidad perfecta para poner en marcha su plan. Al ver a Mamut desayunando con Kanzu, decidieron aprovechar el momento para sembrar la semilla de la duda en la mente del hombre de confianza de Hassan. Con astucia y sutileza, Ender y Sahika se acercaron a Mamut y, sin rodeos, comenzaron a tejer una historia elaborada sobre la verdadera responsabilidad de Hassan Ali en la muerte del padre de Mamut. Le contaron detalles inventados sobre conspiraciones y engaños, pintando a Hassan como un hombre despiadado y sin escrúpulos que había causado la tragedia en la vida de Mamut. Mamut, inicialmente incrédulo, escuchó con atención las palabras de Ender y Sahika. Aunque su lealtad hacia Hassan era fuerte, no pudo evitar que la duda se filtrara en su mente. Las semillas de la sospecha habían sido sembradas, y Mamut se encontraba ahora en un estado de confusión y conflicto interno. Conscientes de que habían sembrado la duda en la mente de Mamut, Ender y Sahika se retiraron discretamente, dejando a Mamut sumido en sus pensamientos. Sabían que su trabajo estaba hecho y que habían logrado su objetivo, sembrar la discordia y la desconfianza entre los aliados de Hassan Ali. Mientras se alejaban, Ender y Sahika compartieron una mirada de satisfacción, conscientes del poder que tenían para manipular las percepciones y las lealtades a su alrededor. Norgul llegó a la casa de Yildiz con una mezcla de emociones, esperanzada y ansiosa por reconectar con alguien que había conocido en tiempos difíciles en la cárcel. Sin embargo, la realidad de las diferencias sociales pronto se hizo evidente cuando Norgul asustó involuntariamente a las personas que vivían en la casa, en especial a Feride, la suegra de Yildiz. Feride, confundida por la llegada inesperada de Norgul, la había recibido pensando que era la manicurista. Pero cuando Norgul empezó a comportarse de manera extraña, hablando con entusiasmo pero con un aire de incomodidad, Feride se sintió incómoda y nerviosa. La presencia imponente de Norgul y su comportamiento inquietante provocaron un ambiente tenso en la casa. Cuando Yildiz llegó y se dio cuenta de la situación, trató de calmar los ánimos y resolver el malentendido. Explicó gentilmente a Norgul que no era necesario asustar a nadie y que estaban felices de verla, pero que su comportamiento estaba causando molestias. Norgul, sintiéndose confundida y avergonzada por haber causado tanto revuelo, se disculpó sinceramente. Explicó que sólo quería saludar a Yildiz, y agradecerle por la amistad que habían compartido en la cárcel, pero que no había considerado cómo su presencia podría ser percibida por personas de un estatus social diferente al suyo. Yildiz se sentía desesperada por encontrar una solución al problema que había surgido con la presencia de Norgul en su casa. Sabía que no podía mantenerla allí por mucho tiempo, pero tampoco quería dejarla en la calle. En medio de su angustia, recordó a Zera, una amiga de confianza que siempre estaba dispuesta a atender una mano amiga en momentos de necesidad. Con el corazón latiendo con ansiedad, Yildiz se apresuró a la casa de Zera, esperando que ésta estuviera dispuesta a ayudarla en su hora de necesidad. Al llegar, no perdió tiempo en explicar la situación con Norgul, y cómo su presencia en su hogar estaba causando tensiones y conflictos. Zera escuchó con atención las palabras de Yildiz, sintiendo empatía por su situación. A pesar de las diferencias y los conflictos que pudieran haber existido entre ellas en el pasado, Zera no podía ignorar la angustia en los ojos de su amiga. Recordando los momentos felices que habían compartido juntas, Zera decidió poner de lado cualquier resentimiento y ofrecer su ayuda. Con un gesto compasivo, Zera prometió a Yildiz que estaría encantada de acoger a Norgul en su casa hasta que pudieran encontrar una solución más permanente para su situación. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para ayudar a su amiga en apuros. Después de resolver el problema con Norgul gracias a la ayuda de Zera, Yildiz regresó a casa con un sentimiento de alivio y gratitud. Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida por una discusión con su esposo, Yagatai, sobre el inconveniente con Norgul. Yagatai, preocupado y frustrado por la situación, expresó su molestia hacia Yildiz, culpándola por lo sucedido con Norgul en su casa. Yildiz, sintiéndose injustamente acusada, trató de explicarle a Yagatai que ella no tenía la culpa, y que había sido manipulada por Endel y Sajika, quienes habían enviado a Norgul a su casa como parte de un plan de venganza. Con voz firme pero comprensiva, Yildiz le aseguró a Yagatai que ella nunca habría permitido que alguien causara problemas en su hogar intencionalmente, y que estaba tan sorprendida como él por la situación. Le explicó detalladamente cómo Endel y Sajika habían utilizado a Norgul como un peón en su juego de manipulación y venganza, y cómo ella había sido víctima de su engaño. A pesar de las explicaciones de Yildiz, Yagatai permaneció escéptico y frustrado. La idea de que su hogar pudiera haber sido invadido, y su familia puesta en peligro debido a las acciones de otros lo llenaba de ira y preocupación. Sin embargo, poco a poco comenzó a comprender la situación, y a ver que Yildiz no tenía la culpa de lo sucedido. En medio de la acalorada discusión con su esposo Yagatai, Yildiz sintió un repentino y agudo dolor abdominal que la hizo doblarse de dolor. A pesar de sus intentos por mantener la compostura, el malestar se intensificaba con cada segundo que pasaba. Sin embargo, Yagatai, envuelto en la tensión de la discusión, no creía en la gravedad del malestar de Yildiz, pensando que era sólo una táctica para desviar la atención del tema de la discusión. Ignorando las dudas de su esposo, Yildiz trató de explicarle que realmente no se sentía bien y que necesitaba ayuda. Sin embargo, la creencia de Yagatai de que Yildiz estaba exagerando la situación obstaculizaba cualquier intento de comprensión mutua. Con el dolor volviéndose cada vez más insoportable, Yildiz insistió en que necesitaba atención médica urgente. Yagatai, finalmente dándose cuenta de la seriedad de la situación, se apresuró a buscar ayuda médica para su esposa. Un médico fue llamado de inmediato y tras un examen rápido, determinó que el dolor abdominal de Yildiz era causado por espasmos musculares, probablemente provocados por el estrés y la tensión emocional que había estado experimentando. Aunque no era una condición grave, el malestar de Yildiz era muy real y necesitaba tratamiento para aliviar los síntomas. Al recibir el diagnóstico médico, Yagatai se sintió abrumado por la culpa y la preocupación. Había sido demasiado rápido en desestimar los síntomas de su esposa, y ahora se daba cuenta de que había subestimado su malestar. Se disculpó sinceramente con Yildiz por no haber creído en ella, y prometió estar más atento a sus necesidades en el futuro. La experiencia sirvió como un recordatorio para la pareja sobre la importancia de la comunicación y la empatía en su relación. A partir de ese momento, Yagatai se comprometió a ser más receptivo a las preocupaciones de Yildiz, mientras que ella se comprometió a comunicarse de manera más clara sobre sus necesidades y sentimientos. Ender y Sahika, alimentados por su sed de venganza contra Hassan Ali, aprovecharon la oportunidad que les brindaba su próximo viaje para idear un nuevo y audaz plan. Con determinación y astucia, trazaron los detalles de una trampa diseñada para incriminar a Hassan y darles el poder de chantajearlo. El plan se desarrollaba meticulosamente mientras observaban los movimientos de Hassan, anticipando cada paso y planificando cada detalle para asegurar su éxito. Sabían que debían actuar con sigilo y precisión, aprovechando cada oportunidad que se presentara durante el viaje de Hassan para ejecutar su plan sin ser detectados. El momento crucial llegó cuando Hassan partió en su viaje, dejando atrás su hogar y su negocio temporalmente. Con habilidad y determinación, Ender y Sahika pusieron en marcha su trampa, colocando cuidadosamente las piezas en su lugar, y esperando pacientemente el momento adecuado para actuar. Utilizando una combinación de manipulación y engaño, Ender y Sahika establecieron una situación comprometedora que implicaba a Hassan en actividades ilegales o moralmente cuestionables. Registraron meticulosamente cada detalle, acumulando evidencia que podrían usar como arma en su chantaje contra Hassan. Con cada paso que daban, Ender y Sahika se acercaban más a su objetivo, sintiendo la excitación y la satisfacción de estar un paso más cerca de su venganza. Sabían que tenían a Hassan justo donde querían, atrapado en su propia red de engaños y manipulaciones.